Vaya, pensábamos que sería más feliz en su hábitat. Y lo es, señora, lo es. Entonces, ¿por qué ataca a los otros elefantes? Los animales se parecen a las personas, señora Simpson. Algunos se comportan mal porque han llevado una vida dura o han sido maltratados. Pero otros, sencillamente, es que son idiotas. Igual que algunas personas. Vale, señor Simpson.